En la cuenta de tres cantamos Happy Verde To You A la una, a las dos y a las tres Happy Verde To You Happy Verde To You Happy Verde, Happy Verde Happy Verde To You Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos ser feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Trenes surra para juvenal Jiji Rá Jiji Rá Jiji Rá Y ahora imaginariamente Juvenal a soplar la velita E imaginariamente Al deseo El deseo, Juvenal El deseo El deseo más grande Más maravilloso Y más bonito Para soplar la velita A la cuenta de tres A la cuenta de tres Sopla la velita a tu juvenal, porque ya tienes ese deseo bonito y maravilloso, ¿sí o no? A la una, a las dos, a las tres, a soplar las velitas, juvenal espinosa en tu cumpleaños. Que la torta en la cara. Ay, 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 eso, torta en la cara. A la cuenta de tres, a la cuenta de tres, torta en la cara, torta en la cara, torta en la cara. Si no, se va a escapar. A la cuenta de tres, a morder la torta, probar la torta, a ver. Queremos que morda la torta, queremos que morda la torta, queremos que morda la torta. Ahí hay un daño de juvenal espinosa. A la cuenta de tres, a morder la torta, juvenal. A las dos y a las tres. Eso. Y ahora sí. Ajá, ay, ay, ay. Foto para el recuerdo de juvenal en su cumpleaños. Donde estés, juvenal, échate unas fotos. Por ahí, si estás con alguien que te tome las fotitos para poder tener esa foto de recuerdo, porque así nomás no se celebran los cumpleaños. Siempre, cada cumpleaños tiene un gran recuerdo. Cada cumpleaños tiene grandes historias. Y por ello, este es un año de mucha alegría, de muchas historias, de muchas anécdotas con nuestro juvenal espinosa. Muy bien. Muchas gracias. Keila Moreno, agradecemos. Para poder decirnos, nos vamos. Muchas gracias, mi amigo juvenal.